Una tragedia se ha presentado con unos turistas colombianos en un autobús. Nos atiende el señor embajador de Colombia ante el gobierno de París, de Francia. Embajador Prada, buenos días, gracias por atendernos. Sé que le ha caído a usted esta noticia en días de alegría, pero días difíciles para tantas familias. ¿Qué fue lo que pasó? Julio, buenos días. Efectivamente, recibimos la noticia de la prefectura de los Pirineos Orientales. Ahí en un sitio puntual, Porte Puyamoran, es un sitio puntual donde un bus que venía de Andorra, que es un país muy pequeño en la frontera entre España y Francia, el bus venía con ruta o rumbo hacia Barcelona. La ruta más cerca para llegar a Barcelona, estando en Andorra, es atravesando los Pirineos en Francia y llega muy rápido. Ahí en una roca, en una montaña rocosa, se estrelló, se estrelló el bus y, aló, ¿me escuchan, Julio? Aló, aló. Sí, sí, embajador, lo estamos escuchando. Continúa, por favor. Perdón. Ahí, en ese punto específico, en una montaña rocosa, se estrelló el bus en una forma muy aparatosa, creando, pues, un caos que llevó a 47 pasajeros a salir heridos. De esos 37 pasajeros, aquí estamos actualizando las cifras cada minuto. Hemos identificado 32 pasajeros colombianos que salieron heridos y que en este momento están en hospitales tanto de España como de Francia. Embajador, de la lista que usted nos ha enviado, nos comentan también que hay fallecidos en esa lista. Dos mujeres colombianas habrían perdido la vida en el accidente. ¿Nos puede confirmar la información? Hablé con el prefecto hace unos minutos y no me ha confirmado que sean colombianas, pero sí está confirmado que son dos mujeres que iban en el bus. Embajador, ¿qué se sabe de la mujer que organizó este viaje que en principio parecía totalmente informal y sin ningún tipo de seguro para los pasajeros? No, todavía nosotros no conocemos, digamos, detalles. Va a haber seguramente la investigación tanto de las causas mismas que dentro del bus generaron este accidente y también de cómo se desplazaron las personas. Básicamente vienen de Barcelona e iban de Andorra hacia Barcelona. Ellos aparecen como residentes allí. De tal manera que ahí hubo, digamos, algún tipo de actividad que efectivamente hay que poner en blanco y negro. Ya a través de los medios se han mencionado alguna actividad de compras por el día especial de rebajas que había en Andorra, pero, digamos, oficialmente no me ha reportado esa causa. Embajador, ¿a dónde se pueden dirigir los familiares de las víctimas del autobús que quieran necesitar información acerca de sus seres queridos? Ah, muy importante. Quienes estén en España, España ha habilitado una línea de emergencias que es el teléfono 112. En el 112 ya están informados, llaman allá y están enterados de en dónde están y en qué hospitales fueron traslados, tanto en España como en Francia, porque tenemos la identificación de los franceses. También en nuestro consulado hay un teléfono de asistencia, que lo voy a decir lentamente, en España, más treinta y cuatro, seis setenta y tres, cincuenta y cuatro, cero seis veintidós, y en Francia está el más treinta y tres, siete cincuenta, cero dos cuarenta y uno catorce. Embajador, perfecto. Vamos a repetir a lo largo del programa estos teléfonos y los nombres de las personas heridas. Reciba toda nuestra solidaridad, señor embajador, y sin algo podemos ayudar a su orden. Muchas gracias, Julio, muchas gracias. El embajador de Colombia, tiempos de Navidad, las noticias difíciles, un dos de diciembre.